ahora vamos a iniciar sesión en la página de listen to my radio para configurarnos una cuenta gratuita e iniciar la transmisión mediante el streaming de una emisora de radio en internet pulsamos en el botón login damos un clic como ya hemos registrado con éxito nuestra cuenta en la página para iniciar sesión escribimos nuestro correo electrónico y el password con el cual nos hemos registrado a continuación pulsamos en el botón login now ahora aparecen los parámetros de configuración de nuestra emisora en internet para lo cual es importante recordar los siguientes detalles del streaming para que se realice la transmisión de tu emisora debe estar activo stream is on lo cual indica que ya la transmisión está activada también tiene que aparecer el ip del servidor y el puerto en el cual tú te vas a conectar para realizar la transmisión en listen to my radio esta serie de parámetros del streaming página información blog galería herramientas avanzadas e información general tú la puedes configurar desde el diseño de la página agregar un logo actualizar el texto de la información para configurar tu emisora indicar también que la información del texto que va a aparecer en tu página debe tener un mínimo de 30 palabras y un máximo de 100 lo mismo que para el título debe tener un mínimo de cinco palabras el título de la página de tu emisora debe tener como digo cinco palabras como mínimo luego te piden que tienes un par de textos los cuales deben tener al menos 30 palabras como mínimo el texto 1 y el texto 2 colocar información referente a la temática que va a desarrollar tu emisora en internet y recuerda que en el botón turn on al activarlo este debe aparecer activo es decir turn on para que la transmisión sea en directo